El cero de los huesos El cero de los huesos Ah, vamos con el puto gos Toma, hostias, se ha metido una Inés en todo el pecho Ha caído en plancha Un montón de cadáveres de androide Un montón de cadáveres de androides Dubey, no se los pierdan Y la haz con lo que estábamos explicando antes ¿Veis a esas dos máquinas que están follando? ¿A estas? Y hay una chupando aquí Fuera coñas, están haciendo como que follan No es cosa mía Y la que está chupando No me ha dado tiempo a enfocarla Este es el nivel del juego En plan Se supone que las máquinas Como hilando con lo que estaba comentando Antes de hacer las gilipollas y tal Se quedan todos Están Tubi preguntándose ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que tienen miedo? ¿Por qué les ayudan? Y nadie se aplicando la lógica Dice, no, si tienen miedo Y piden ayuda, ¿por qué te atacan? En plan, como que las máquinas son máquinas Y simplemente están diciendo palabras al azar Y solo quieren confundirnos, ¿no? Y ahora hemos visto comportamientos un poco extraños Uno meciendo en una cuna Varios máquinas follando Otra pegándose Igual Nos da a entender que están Teniendo comportamientos aleatorios Pero Es un poco raro, ¿no? Todos los que hayamos visto Lo que ya hemos visto en la serie Ya sabemos de qué va el tema Y los que no hayan visto Lo que Hay que ver Os recomiendo que lo juguéis Que no veáis ningún vídeo Que chapéis el puto stream y demás Porque esto es un juegazo Y después leerlo Es un poco una putada Estoy corriendo básicamente porque Porque son un montón de máquinas Como vaya espada estoy corriendo Y porque estoy hablando Y eso, pero Nos va orientando un poco el juego A Aquí hay algo más Se va viendo en plan Esto no puede ser simplemente Que estén diciendo cosas aleatorias Hay algo más aquí Tiene que haber algo más Me voy a arriesgar a coger el objeto Pero Vale La aceleración V1 Está bien Está muy bien, de hecho Evasión V2 Me dan un montón de chips Quiero coger Hay otro chip ahí Voy a dejar esta máquina viva La aceleración V2 La aceleración V2 Ah, porque me están dando tantos chips aquí Será porque hay un montón de androides Pero me están dando chips muy buenos Muy buenos Están cayendo más máquinas Te quiero matar Ay, si te lo coroza Ha dicho literal Una de otra de otra Oh, super temazo ahora El como Como, como lo decía Como mamaya Dame Eso Super temazo viene ahora con eso Que aquí la primera vez que juegas Ya dices Hostias Y la versión traducida en inglés Me parece horrible En Japo mucho mejor En inglés se ponen a decir This cannot continue La canción Pero mola mucho más en Japo Aquí está todo loquísimo Vamos a ver esto En inglés se la cargan Para mi gusto He jugado mucho más Se me saca una retesa de ventaja Bueno A los que vinierais a mitad de la serie anterior Os va a sonar este personaje que viene ahora Y cuando un montón de máquinas se montan una energía ¿Qué sale de ellas? ¿Un androide? Un androide O eso parece A ver si suena la cara O suena, ¿no? Es un temazo Adán La primera vez que nos enfrentamos a él Y está jodidamente indefenso Al menos al principio Acaba de nacer No sabe hablar Está aprendiendo ¿Por qué lucha? Ah Se supone que no me pegaba En primera fase Ah Ni siquiera he intentado esquivar Porque se supone que no sabe Aquí no hace nada Acaba de nacer Y no tiene ni puta idea de nada Ni siquiera sabe hablar Y le pegamos pues Yo que sé por qué De hecho puedo recuperar mi cadáver De hecho han formado un huevo Han formado un huevo Bueno y como veis Adán acaba de nacer Y es en plan Pues no tiene ni puta idea de nada No parece Bueno pues Y tal Si eso Y aquí aprende a hablar un poco Y aquí es cuando aprende El escudo Está evolucionando Y muy rápido además Ese es el primer combate Contra Adán Ese que tanto me costó Hace Bueno no exactamente este Pero Ya lo recordáis Ya hace no mucho De cuando volví De hecho a la serie Si es igual Ahora nos empieza a hacer las bolas Este ataque también Lo aprendió aquí Por eso Recordáis cuando hice yo Ese boss Que Dije que ya me sabía Muchos de los ataques Los habíamos visto De hecho aquí El de suelo Pero muchísimo más rápido De hecho Ah coño estaba ahí Joder Estoy Estoy Subnormal ¿What? Pero si lo he esquivado Tu puta madre Ah Recordad que Está en el extremo Muere de una sola Hostia El boss es muy fácil Es el El primer boss Más allá del prólogo Si contamos el cualidad Como primer boss El boss del prólogo Este sería el segundo boss Pero es más que nada Una introducción al personaje Yo creo Como combate Es bastante fácil ¿Vale? El bebé tiene un polar En plan Ah vale Ok Pues de puta madre El sábado Sobre las 7 Estamos dando la blast blue En el puto canal Ya tenemos plan Y es que ahora El boss me parece un chiste Tío Casi me ha matado Por hablar Ahora el boss Me parece un chiste Ya me lo sé tanto Y Y sobre todo Que he peleado Contra él Siendo mucho más Más amenazante Se me acaba de mover El mando solo Otra vez Muy mal que no ha pasado Este boss Es demasiado fácil Ya Es demasiado fácil Ya Incluso en el extremo De hecho está a nivel 10 Y No recuerdo Mira exactamente eso Me hizo el Tyrex Exactamente eso Fue Ahí por Por los dos lados Ahora tenía que volver A pelear contra él Creo que No recuerdo Y esto fue rarísimo Exactamente Vale pues ya tenemos El boss del stream Ha sido Muy fácil Pero bueno Ya tenía práctica Acabo de pensar En una teoría muy fuerte O sea Le hemos metido Un super doble espadazo Ahí de la host To be continued ¡Gracias!